Hablando de deportes, hablando de fútbol, ahora nos vamos a la nutrición, porque todo deportista tiene que comer bien, tiene que tener la nutrición adecuada para tener un máximo rendimiento. Y por eso tenemos a nuestro queridísimo Ariel, ¿es verdad el nombre? Sí, Ariel Donato. Ariel Donato, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, mujer. Bienvenido, bienvenido, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Hablando justamente, veníamos de contar de los play-offs de la Liga Ascenso de Deportes. Y bueno, es un buen tema hablar de la nutrición deportiva también. Muy importante. Hay un tema en especial. ¿Cómo es el cambio de rutina que tanto nos afecta para lograr nuestro objetivo? ¡Wow! Sí, bueno, pusimos ese temita porque creo que en las últimas dos semanas, sin mentirles, la mayoría de las personas me han preguntado o me dicen, tengo un problema con mi rutina, estaba, estaba, empecé a enfocarme después de carnavales y resulta que justo cuando ya me estaba como encaminando en hacer ejercicio, comer mejor, ¡pum! cae la pandemia y se me dañó toda, toda esa estructura que había diseñado para lograrlo. Y eso le pasa a todo el mundo. A cualquier persona que ha querido mejorar su rendimiento como atleta, hoy está frenado también. Correcto. Obviamente. Y es interesante porque los seres humanos vivimos a veces de hábitos, vivimos de estrategias, de rutinas más que nada, y cuando se nos rompen a pesar, y oigan bien, a pesar de que muchas veces pueden ser buenas, o sea, salir de una rutina a otra que es mejor o un hábito que es mejor, resulta que a veces nos quedamos friciados por el cambio. Y eso es algo que tenemos que tratar de ir practicando y es un trabajo un poquito más mental que físico, de saber que van a venir mejores cosas, de que, oye, no nos podemos quedar estancados, y eso va a nivel de todo el país. La gente se está reinventando, ahí ahora salieron muchos chefs, ahora salieron gente que en su vida había cocinado, ahora gente que nunca había hecho ejercicio en su casa, todo el mundo está tratando de hacer algo diferente, pero hay que salir de esa rutina, ya no podemos pensar que hoy, que han pasado ya, yo no sé cuánto, cuatro meses, es igual que antes. Ariel, a mí hay alguna frase que dijiste ahí que es más mental que físico, y es cierto, porque yo también, empezó el año y dije, bueno, voy a volver a ponerme serio con el tema del entrenamiento, de comer bien, de estar activo nuevamente, porque uno, hay etapas, yo soy más bien de etapas, o sea, tengo etapas donde me tomo muy en serio las cosas, y etapas donde me relajo mucho, lo cual no es bueno, pero bueno, así funciono, y yo lo que necesito son motivaciones para hacer las cosas. ¿Qué pasa? Yo me había puesto metas, como tú dices, pero claro, con todo esto que pasó, a uno le agarra, hay mucha gente que sufre esto, que es como una especie de angustia oral, entonces, ¿qué pasa? Está triste, no tiene nada para hacer, entonces, bueno, lo voy a canalizar con la comida, y empieza a mal comer para canalizar otras angustias, y además, y ahí donde todo el plan que tenía, o la estructura, se le derrumba como un castillo de naipes. 100%, mira, estoy 100% de acuerdo contigo, y aquí es donde entra un poquito el truquito de cómo lo haces, mira, antes decíamos, ahora creo que realmente tenemos más tiempo que antes, y claro, hay mucha gente que sigue trabajando de casa, tiene los chiquillos en la casa, y eso necesita tiempo, pero va a llegar un momento en que tienes el espacio y no tienes que salir, porque la logística de salir de tu casa, ponerte las zapatillas, vestirte, ir a un gimnasio, regresar, el tráfico, aunque uno no lo crea, uno pierde 40, 50, a veces una hora en todo este trayecto, lo que pasa es que no lo vemos, vemos solamente el tiempo que entrenamos, pero no vemos el tiempo que nos movemos de un lado a otro, y más en Panamá con los tráficos. Ahora, ese tiempo lo puedes invertir en hacer ejercicio que quizás no sea lo más cómodo, pero sacarle provecho a ese tiempo que realmente antes no lo estabas logrando. Entonces, definitivamente, yo me parece que la forma correcta es empezar a trabajar en esas deficiencias que tenemos, que la hemos tenido siempre con el estrés. Hoy hay un poco más de estrés, pero el estrés siempre nos llevaba cuando salíamos de trabajo 5 o 6 de la tarde, que uno se relaja, llega a su casa y empezaba a buscar algo que comer. Ahora estás ahí mismo, o sea que si tienes las cosas en la defensa, automáticamente vas a caer. ¿Qué tal si paras tempranito, haces algo de ejercicio, 40, 45 minutos, y luego en la tarde, cuando ya estás entrando esa ansiedad nuevamente, haces de vuelta ejercicio, o haces yoga, haces meditación, y le ganas a dos entrenamientos en el día que en tu vida lo hubieras imaginado, pero uno es un tema más como trabajar la mente, relajarte, pero a través del ejercicio, más que la alimentación. El problema de alimentación es que sí, te comes un dulcecito y la pasas bien, pero luego viene el remordimiento, y empiezas, ay, ¿para qué me comiendo? Y mira, y te ves en el espejo, después te cambia para ponerte la pijama y no te gusta. Entonces empiezan esos remordimientos que pueden cambiar con un ejercicio que tú, y luego de hacer ejercicio comes mejor. Y comes mejor después de hacer ejercicio muchas veces, porque hice un esfuerzo, me relajé, tengo mejor humor, duermes mejor, y adicional, bajas el estrés ese que se va acumulando. Es un trabajo mental. Es un trabajo mental. Ariel, yo tengo un comentario sobre lo que acabas de decir, y sí, si bien es cierto, ahora tenemos más tiempo en casa, a pesar de que hay algunas personas que están trabajando, ponte sus ocho horas, pero yo siento que también lo que pasa es que el hecho de estar en casa, o sea, uno iba al trabajo, se demoraba las horas, o inclusive decías, bueno, antes de llegar a la casa, para ahorrarme el tranque, voy al gimnasio, y espero que baje el tranque, y después vuelvo a casa. Creo que el tema es cuando uno está en casa, como que no tiene esa motivación, o sea, yo siento que eso no es tanto por el tiempo, sino como que estar en casa y la motivación, y te cuento, a mí en lo personal lo que me pasa es, yo, o sea, a mí no me gusta hacer ejercicio en un gimnasio, ni me gusta hacer ejercicio, a mí, yo, o sea, yo siempre lo que he hecho es deporte, yo he hecho fútbol, he jugado a flag fútbol, entonces, claro, cuando tú juegas algún deporte, ya tú estás entrenando, porque haces calentamientos, o sea, te mantienes el ritmo, pero así como que ir a un gimnasio, mantener las máquinas, eso a mí no me gusta, y mucho menos en casa, y también me pasa que, bueno, cuando ya le agarré el ritmo de hacer ejercicios en casa, porque obviamente uno tiene que mantenerse, por la salud física y por la salud mental, cuando yo estoy en mi casa, ponte, yo estoy en el sillón, y yo digo, tengo que hacer ejercicio, el paso en el que yo me tengo que parar, cambiar, y poner algún canal de YouTube, lo que sea para hacer ejercicio, es lo que me da pereza, una vez que ya yo comienzo, me encanta, pero ese proceso de levantarme, eso ahí es donde no, todavía no lo puedo controlar, claro, lo que pasa es que, y volvemos al mismo puntito, somos seres de rutina, y definitivamente, hablemos de gusto y de rutina, entonces, hay personas que son de gimnasio, hay gente que son de deportes, hay gente que no puede entrenar, mira, yo tenía no sé cuántos años, veintipico años que no entrenaba en mi casa, de hecho, en mi edificio hay gimnasio, y ni siquiera lo usaba, yo iba a otro gimnasio, porque quería salir de mi ambiente, relajarme, en mi momento de entrenamiento, es un momento de relajamiento, por eso la gente que hace deporte, tiende a bajar más rápido de peso, que la gente que hace ejercicio, porque el que está haciendo deporte, está entrenando, entonces cuando tú estás entrenando, tú estás enfocado en rendir, en tu disciplina, más que estás quemando calorías, y tú te estás divirtiendo, y te estás divirtiendo, estás disfrutando el momento, y te estás esforzando por dar lo mejor de ti, exacto, cuando tú llegas a un gimnasio, y tú tienes una rutina de entrenamiento, o sea, un diseño de entrenamiento, va a ser diferente, a ir al gimnasio a hacer ejercicio, el que hace ejercicio, es el que va a la cinta costera, y camina, cinco kilómetros, tres kilómetros, pero uno tiene un protocolo, detrás de eso, ¿qué quieres lograr con eso? ¿mejorar tu sistema cardiorrespiratorio? ¿quieres ponerte más fuerte? ¿quieres tener más rendimiento? ¿qué vas a hacer después que sales de ahí? ¿te vas a tomar un aminoácido? ¿te vas a tomar un patino de proteínas? ¿qué vas a cenar? Eso es un protocolo, que hay que diseñar hoy día, y buscar cuál es la mejor hora, en la que en buen panameño, tenemos menos pereza, pero a mí personal, en mi casa, yo prefiero hacerlo en la mañana, en la tarde, me da más pereza hacer ejercicio, que en la mañana, entonces tienes que buscarte, en tu caso, que puede ser el caso de muchas personas, buscar el momento, y crear ese hábito, trabajándolo, a reganadientes, por decirlo de esa manera, hasta que el cuerpo empieza a pedírtelo, y ya vuelves la costumbre que antes tenía, si no, es como si, hoy te quedas sin trabajo, y dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? me voy a quedar en mi casa al olvido, no. Sí, es como la depresión, la depresión post-carde sin trabajo, que uno deja, deja como entrar la depresión, y en vez de salir a buscar trabajo rápido, por ahí pasa un mes, donde no hizo nada, y no produjo nada. Por supuesto, hasta que ya está, el agua se empieza a subir, y o alguien te ayuda, y te dice, oye, párate, y vamos a buscarlo, y te motiva, pero la realidad es que, la mejor motivación es uno mismo, porque uno es el que se pone el horario, uno que se pone la motivación, uno que se pone, y se pone creativo, en qué momento puede hacer, pero uno tiene que buscar qué le gusta, si a ti no te gusta hacer zumba, no pierdas tu tiempo, prendiendo la televisión, para hacer una clase de zumba, porque te vas a parecer a los policías, te vas a parecer a los policías, cuando se lo pusieron, que obviamente no tengan ninguna gana de hacer zumba, eso es la realidad, tienes que hacer algo que te gusta, algo que realmente te llene, sea yoga, sea, y también, obviamente, qué es lo que estás buscando, no vas a hacer, por decirte algo, quieres fortalecer los músculos, y quieres agarrar de repente, no sé, una bola suiza, y hacer abdominales, y no es que te pasaba, tienes que también, crear un protocolo de lo que estás buscando, porque de lo contrario, vuelves a lo mismo, y te abudes, y no ves los resultados, porque estás haciéndolo como al aire, a ver qué ocurre, eso no funciona. Pero eso es importante Ariel, entender un poquito esto, de que es muy personal, que el método que por ahí, está utilizando alguien en estos momentos, no es el mismo que te sirva a ti, como tú dices, hay gente que siente más motivación, por las mañanas, por las tardes, o que le es más fácil, romper un poquito ese confort, yo creo que en lo personal, que por ahí le traslado la experiencia a la gente, por ahí a alguien le sirve también, a mí, yo como digo, que soy una gente que necesita esa motivación, asocio la casa, a el confort y el descanso, entonces, ¿qué me pasa? me cuesta romper un poquito con esa, como decir, estar en el sillón, estar en el sofá, estar en la cama, relacionar la casa con el lugar de entrenamiento, yo soy por ahí como tú, me voy a un gimnasio, o amo hacer deporte, me voy a jugar al fútbol, lo que sea, o correr al Parque Omar, pero digo, en la casa me cuesta romper un poquito eso, entonces, es importante buscar esa motivación, porque el entrenamiento, va de la mano con la nutrición, ¿qué digo? para comer bien, necesitas la motivación de entrenar, por lo general, ¿por qué? yo no como bien si estoy sin hacer nada, o sea, yo no voy a comer como cuando entreno, si no estoy entrenando, entonces, es ligar un poquito, como retroalimentarse una motivación de la otra, para ordenarse un poco, me parece que eso es importante. 100%, mira, has dicho dos cosas muy importantes, y me en contra de la lógica, o del sentido común, y de lo que la ciencia o inteligencia te puede decir, si comes mal, deberías hacer más ejercicio, si haces más ejercicio, deberías comer bien, resulta que hace todo lo contrario, el que no hace ejercicio, come mal, y deberías decir, bueno, hice ejercicio, deberías comer bien, y si no hice ejercicio, deberías comer mejor, para cuidar y tener un balance, exactamente, ¿ok? por lo general es totalitario eso, es totalmente, es como yo le digo, el cigarrillo va ligado del alcohol, hay mucha gente que no fuma siempre, pero se toma, se fuma un cigarrillo cuando se toma unos tragos, entonces, claro, es una vinculación mental, ahora lo otro que dijiste es muy importante, y es algo que, desde tu experiencia, ahora te voy a hablar de mi experiencia, desde mi experiencia, yo era como tú, y por años empecé a trabajar lo que yo sentía, que era lo que me podía beneficiar a largo plazo, y era trabajar más en hábitos, que trabajar en motivaciones, ¿ok? porque yo trabajaba en motivaciones, y yo tengo hace muchos años, de no hacer un deporte, a nivel competitivo, y claro, el que no compite, no tiene una motivación perfecta, entonces, yo logré crear, de una u otra manera, hábitos, que cuando yo, que yo me creara mil motivaciones, pero si no las tengo, no pasa nada, al final, tú no necesitas motivación, para cepillarte los dientes, tú simplemente lo haces, porque ya es un hábito de años, entonces, ¿qué pasa? por eso es que yo he podido mantener, digamos, en los últimos 15, no sé, quizás un poquito más, el mismo peso, la misma composición del cuerpo, si yo quiero mejorar, para algo puntual, lo hago, pero vuelvo a mi estándar, y mi estándar, es estar sano, estar bien, estar, que si tú me llamas, hoy vamos a jugar fútbol, vamos a jugar fútbol, porque tengo para rendida, en ese momento, quizás no voy a ser, el mejor jugador de fútbol, porque no me dedico todos los días a eso, pero tampoco voy a ser, que va a estar en la banca, y cuidado, que me gano mucho, por condiciones, que juegan todas las semanas, porque van a jugar, y no entrenan, para jugar, yo siempre llevo, un entrenamiento, como un hábito de vida, y por ende, me ayuda, a que una pandemia, aunque me saque, de mi zona de confort, que yo odio entrenar, en mi casa, porque mi casa, es como la misma, el mismo escenario, que el tuyo, es mi casa, es donde yo me relajo, donde estoy full, y no quiero hacer ejercicio, así que, me tocó, y como yo tenía, un buen hábito arraigado, lo que hice fue, ni modo, hay que hacerlo, aunque no me guste, y lo hago, y no he parado, en los cuatro meses, de entrenar, en mi casa, a media máquina, tres cuartos de máquina, lo que tú quieras, pero no he parado, por los hábitos. Es muy bueno eso, es eso, es eso, yo creo que, el lema que dejamos, de esta entrevista, Ariel, es eso mismo, es hacer el hábito, y una vez que uno hace el hábito, ya lo hace, por inercia, lo hace por acto reflejo, casi, y eso es muy importante, mi tema fue que yo corté, un poco el hábito que tenía, y ahora cuesta retomarlo, pero ya lo podré retomar, ya lo podré retomar, ya lo podré retomar, y él de verdad, muchas gracias, nos quedó súper claro, y me encantó, me encantó, me encantó la entrevista. Sí, Ariel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Cuídate, Ariel.